Quesadillas de flor de calabaza Amigos, bienvenidos a Cocinando con Lau Aquí estoy de regreso Hoy les voy a preparar unas ricas Flores de calabazas ¿Quién ya las conoce? ¿Quién las ha comido? Ahorita es la temporada de lluvias Se da mucha esta florecita Y son muy ricas Y muy fáciles de preparar Estas son mis flores Primero las vamos a limpiar Miren, todo esto se les quita Aquí están mis flores Las vamos a limpiar Les vamos a quitar esta parte de arriba El tronquito Estas cositas de la orilla Y la partecita de adentro que trae Y así van a quedar de limpias, miren Miren Ya que están así, las vamos a lavar Y así vamos a hacer con todas ¿Quién ya las ha comido? Escríbanme, comentenme Cómo las preparan Yo las voy a preparar en quesadillas Esto es todo lo que le he quitado Miren, el tronquito y la partecita de adentro Esto se les quita Ya que estén todas limpias Se lavan para poder cocinarlas Y ahorita les voy a decir los ingredientes que vamos a ocupar Así quedaron nuestras flores de calabazas ya muy lavaditas Yo las partí en dos o tres pedacitos Las abrí Miren, así Los pedacitos así Y lo que vamos a necesitar es La mitad de una cebolla grande Dos chiles serranos Epazote Un puño de epazote Que es el que le da el sabor Sal Aceite Y la masa con la que haremos las quesadillas Y ahora todos estos ingredientes Lo que es la cebolla, el chile Y el epazote lo vamos a picar muy bien picadito Aquí ya tenemos nuestra cebollita picada El epazote y el chile En una cazuela Le vamos a agregar el aceite Lo vamos a poner un chorrito de aceite Y esperar a que esté muy caliente Amigos, les comento No soy experta No soy cocinera profesional Pero me gustaría que me dejaran sus comentarios O algunos tips En que puedo mejorar O O que les gustaría que les cocinara Ya que está La cazuela caliente Le vamos a agregar Lo que picamos Así que bueno Yo las metí todas Ahora las vamos a tapar Y vamos a dejar a fuego lento Por 25 minutos Ahorita en un ratito Las checamos Para darles una volteadita Y Ponerle la sal Para sazonarlas Vamos a revisar Como van Miren aquí ya están Sacando todo su juguito Las vamos a menear Las vamos a bajar para abajo Para que se empiecen a cocer Y les vamos a dar Una volteadita Huele muy rico Huele riquísimo Así quedaron Nuestras flores de calabaza Huele riquísimo Ahora las voy a poner Escurrir Para hacer nuestras quesadillas En un sartén Le vamos a poner Bastante aceite Para hacer la quesadilla Que esté muy caliente En lo que se calienta Vamos a A poner a escurrir Las flores de calabaza Para que no No estén No estén con jugo Y no nos aguade la masa Aquí ya hice mi tortilla Ahora le voy a poner Las flores de calabaza Usted le puede agregar Queso oaxaca A mi solo me gustan así Así Ya que está así La vamos a voltear Por la mitad La cerramos De las orillas Ya que está así La vamos a meter Al sartén Aquí ya tenemos Nuestro sartén caliente Vamos a meter Nuestra quesadilla Con mucho cuidado Porque está muy caliente Vamos a dejar Que se cocine Para poder Voltearla Aquí le vamos a dar La vuelta Con mucho cuidado Así está quedando Nuestras quesadillas Amigos Ojalá les haya gustado Este video Suscríbanse Compartan Denle like Y comenten Comenten Si les gustó En que les gustaría Que cambiara O que les gustaría Que cocinara Alguna receta Ahorita les voy a presentar Como quedó Mi platillo Así quedó Así quedaron Hasta el próximo video Hasta el próximo video Bye 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 Bye